Aleluya Aleluya ¿Cuántos son libres hermano en esta hora? Sí Declare Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Y libre Yo soy libre Para cantar Para danzar Para gozar Y libre Yo soy libre Sí Las cadenas del pecado han sido rotas Y libre Yo soy libre Declare Para cantar Para lanzar Para gozar Para gozar Amigo Al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Yo he vencido Sí Al enemigo Por la sangre de Jesucristo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Y libre Y libre Yo soy libre Yo soy libre Aleluya Las cadenas del pecado han sido rotas Y libre Yo soy libre ¿Para qué? Para cantar Para danzar Para gozar Aleluya 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 hermano Alabe a Dios Vamos, vamos, vamos Resplandece Pues ha venido tu luz Sí Resplandece Pues ha venido tu luz Vamos, declare La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí Sí La gloria de Jehová ha venido sobre ti Resplandece Pues ha venido tu luz Sí Resplandece Pues ha venido tu luz Vamos La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido Sobre ti La gloria La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido Sobre ti Grito de júbilo Aleluya Sí 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 ¿Cuántos hacen fiesta hoy, hermano, para el Señor? Vamos, declare Diga Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Lo que se canta en el cielo Si cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Viva Al santo Santo Y digno Al cordero Listo Y que vive para siempre hacemos Fiesta Hoy hacemos una fiesta Y unidos hoy danzamos Con gozo celebramos Oh, 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 oh Birri, fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos juntos ¡Listo, fuertes! Oh, 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 oh ¡Aleluya! Lo declaro, dice Lo que se canta en el cielo Y cantamos en la tierra al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Al santo y digno, al cordero y que vive para siempre Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos juntos fuerte Aleluya Hermanos cuantos han venido a adorar al Señor Cuantos tienen libertad en esta hora Ah hermanos yo creo que podemos dar una adoración genuina y original Vamos, vamos arriba Aleluya Vamos Toda la tarde sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la tarde sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Él es la clave De Israel Aleluya Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Santo ¿Cuántos adoran al Rey que vive? Santo es el Señor Está listo hermano Declare en esta hora con toda su fuerza Vamos Diga El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey Que me hace vibrar El que me hace vibrar El que guía El que guía El que guía mis pasos El que siente su brazo El creador de los cielos Vamos, una vez más, diga El Señor es mi Rey Mi todo Aleluya Alguien denle un aplauso al Rey Todo aquel hermano Que tenga un Dios Rey de Reyes Y Señor de señores Que alabe al Señor en esta hora El Señor es mi Rey Mi todo Vamos, declare El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar El que guía El que guía mis pasos El que siente sus brazos Vamos, declare El creador de los cielos Una vez más, declare El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey Que me hace vibrar El que me hace vibrar El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que siente su brazo El creador de los cielos Alguien adore al Rey En esta tarde Alguien alabe al Rey En esta tarde Vamos, 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 vamos Vamos, vamos hermano Que de este lugar salga una alabanza Vamos, vamos, vamos hermano Alguien adore, adore, adore al Señor Santo, santo, santo Aleluya Amén Amén Amén